Hola, soy Aleja Rodríguez y esto es FNEA, le enseña a tu empresa. Hoy te quiero contar cinco razones por las que nosotros y ustedes podemos generar una excelente y eficiente alianza para seguir construyendo un país de propietarios. Queremos que nos permitan ser una entidad aliada en la búsqueda del bienestar de sus colaboradores. Primero, porque el principal sueño de la mayoría de tus colaboradores es tener casa propia y nosotros podemos ayudarles en ese camino, no solo porque teniendo sus asantías en el FNA ya les permite acceder a un crédito, sino porque además nuestro talento humano está altamente calificado para asesorarlos en temas como subsidios del gobierno nacional y mejores tasas. Empleados con casa propia igual a colaboradores felices. Segundo, porque administramos las asantías de tus empleados y no les cobramos por los retiros, es decir, no solo somos una opción eficiente para administrar sus ahorros, sino también somos muy amigables con su bolsillo. Tercero, porque tenemos valores agregados para tu empresa. Por ejemplo, brindamos capacitaciones de cultura de ahorro, como acceder a los subsidios del gobierno, que hacemos contenidos de educación financiera, que además pueden ser replicados en los canales internos de tu organización, entre otros. Recuerda que bienestar también es sentirse acompañado y muy bien informado, porque tenemos alianzas con constructoras y esto les facilitará a tus colaboradores la búsqueda de la casa de sus sueños. Y para contarte esta y otras novedades, tenemos a tu disposición nuestro portal web, el call center, la aplicación, líneas de atención y mucho más para que tus colaboradores siempre sientan que el FNA está a un paso de distancia. Quinto, en el FNA pensamos en tus empleados como si fuéramos un solo equipo. Por eso no cobramos comisiones, creamos programas como Generación FNA y muchas más ventajas. Estas son las cinco razones por las que el FNA es tu mejor aliado en la búsqueda del bienestar de tu empresa. Tu labor puede significar el primer paso para que más colombianos terminen su jornada laboral y puedan descansar en su casa propia. En el FNA nos mueve lo que sueñas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.